En el marco de las fiestas de muertos, este primero de noviembre se realizará en San Agustín Etla, la tradicional muerteada, con el objetivo de seguir conservando sus tradiciones y su cultura. Dicha tradición se preserva desde hace tres siglos, gracias a que los niños, desde que nacen ya vienen muerteados, ya que desde pequeños también se les enseña a danzar y el rimar al ritmo de la música, así lo señaló el integrante del comité organizador, Ignacio García Torres. La muerteada consiste en recordar a nuestros muertos, principalmente a la tradición de muertos. En San Agustín Etla se saca lo que es la muerteada desde hace más de tres siglos, más de tres siglos y se sigue conservando hasta la fecha. Consta de sacar la muerteada, son alrededor de unos 100, 120 enmascarados, entre la muerte, diablo, viejos, viuda, espirituista, doctor, enfermera, todo eso porque en la noche se hace un tipo de parodia, una comedia, en que se sacan en versos, chistes, ¿no?, de lo que pasa en la población y pueblos adelantos a nuestro pueblo. Pues para mí significa que hay que conservar las tradiciones, que no se pierda esto, porque es una bonita fiesta para nuestro pueblo. En la ciudad de Oaxaca de Juárez se realizará una presentación similar el próximo 30 de octubre, donde participarán aproximadamente 80 personas disfrazadas. Para el primero de noviembre, en San Agustín Etla, a partir de las 21 horas, se iniciará con esta ancestral tradición que recorrerá las principales calles de la comunidad. Yo soy de San Agustín, donde nos dicen los testarudos, y a todita esta gente, yo le traigo mis saludos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.